Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida. ¿Qué siente la persona narcisista o la persona manipuladora cuando te alejas y ya no estás tan disponible? Vamos a tocar temas que tienen que ver con la persona manipuladora perdiendo el poder que tenía antes. Este video particularmente es para aquellos a quienes no les queda otra que soportar a la persona abusiva de alguna u otra manera. Trabajar juntos, por ejemplo, vivir cerca de donde vive la otra persona o estar en el mismo barrio. Otro puede ser que tengan grupos sociales en común, cuando tienen hijos en común. Y si son tus padres también este video seguramente te va a servir muchísimo para entender el comportamiento extraño de esta persona. Cuando estoy hablando de alejarte, de ignorar a esa persona, no me refiero en el tratamiento de silencio. A muchos se les da por decir, ¿es manipulación también si yo me alejo o si simplemente ya no le doy bolilla a lo que me hace, a lo que me dice? Porque entonces estoy haciendo lo mismo que esa persona me hacía. No, son cosas muy distintas porque una es para molestar a otro, o sea, lo que hacen ellos, el tratamiento de silencio para llamar la atención. En cambio vos lo que estás haciendo es protegerte, es cuidar tu energía. Lo que estamos buscando es mantenernos dignos, dignas, que estemos firmes en la decisión de no entrar en el juego de esa persona. Eso es totalmente distinto, no tiene nada que ver con manipular. Lamentablemente hay personas que incluso sabiendo todo lo que informamos aquí, capaz se han visto todos los videos, no pueden dejar de estar pendientes, digamos, o estar presentes en la vida de la persona abusiva. No pueden dejar de querer enterarse de lo que la otra persona está haciendo, de buscar hacerles algo incluso. O sea, están atascados quizás en esa etapa de enojo y de deseos de vengarse de la persona que les ha hecho mucho daño. Están buscando mentalmente, incluso a veces haciendo cosas, que la persona pague por ese daño. Esto tiene que ver con la personalidad de cada uno. Hay gente que capaz sale mucho más rápido de esa etapa, hay gente que le cuesta un poco más. Y los recursos de resiliencia también tienen mucho que ver en esto, ¿sí? Incluso la cultura en la que creció cada persona, cómo te educaron tus padres, depende mucho de cada persona, incluso del umbral de tolerancia al dolor. Hay personas que dicen, bueno, hasta acá la que está siendo afectada se aleje finalmente de la persona abusiva, ¿sí? Pero hay otras personas que estando en la misma situación quizás siguen luchando, porque eso es lo que pasa. Esta persona está luchando por tener eso de lo cual le prometió a la persona abusiva, o por la familia, o por la pareja, o por el amor que siente por esa persona. O sea, no se trata de que me gusta sufrir y entonces por eso me pongo ahí. No es lo mismo decir que una persona continúa luchando a pesar de que hay otras que llegados a cierto punto dicen hasta acá, a decir que una persona simplemente le gusta el dolor, le gusta que le hagan mal, le gusta que lo maltraten. Es muy distinto. Esto lo digo porque para mí, por lo menos para mí, es muy importante validar el sufrimiento de cada persona y dejar de acusar a los demás que porque uno ha salido rápido o porque uno ha tenido las herramientas y los recursos para tener una terapia o lo que sea, o ha tenido la fortaleza interna suficiente o ha tenido el apoyo social suficiente, entonces la otra persona que no le conozco la vida, que no tengo ni idea por qué está pasando, debería hacer lo mismo. Ni hablar de las personas que son simpatizantes de los abusadores. Utilizan mucho este discurso de si otra persona pudo, vos también podés y no siempre es así porque hay que ver los recursos de cada uno. Y si sos una de estas personas y no lo hace a propósito, bueno, capaz a vos se te fue más sencillo, ¿no? Pero no te estás dando cuenta de eso. Bien por ti, o sea, nos alegramos todos un montón, pero eso no te da pie a tratar mal a otra persona o a juzgar a los demás y enojarte con esas personas y decirle, pero ¿cómo? ¿Debería? Ese tipo de agresividad en realidad no moviliza a nadie. A algunas personas capaz que sí, pero generalmente no moviliza a nadie. Por otro lado, también entiendo que hay gente que realmente es victimista, pero puede que el caso que tenés enfrente no sea. Y si vos empezás a acusar o a decirle cosas de mala manera sin entender su historia de vida, puede ser muy perjudicial. Al final no ayuda a nadie. A lo que voy es que todos merecemos respeto. Eso es para empezar porque después empiezan con otra vez hablando del narcisista y otra vez hablando de lo que siente el narcisista. Y sí, es importante hablar también de la persona que agrede y no solamente quedarnos con que los que son víctimas de estas circunstancias son victimistas o son también manipuladores o se lo merecen. Y repito, hay personas que pueden hacerse las víctimas, sí. Personas que capaz miran mis videos que también se hacen las víctimas. Habrá algún porcentaje. Yo no lo dudo. No voy a dejar de hacer videos porque esas personas existan. De la misma forma que no voy a dejar de hacer videos, de informar y de hacer todo mi trabajo porque hayan narcisistas mirando mis videos o cosas así. Pero ahora volviendo al tema. La cuestión aquí es que la persona manipuladora siempre espera que tú estés miserable. Y si no llega a ser el caso, esto le va a llamar bastante la atención. Lo que va a pasar es que van a sentir bastante rabia porque cómo puede ser que a pesar de todo lo que hicieron, de todas las piezas que movieron para justamente provocarte ese malestar, vos estés como si nada. Rarísimo. Les resulta bastante llamativo. Pero lo que terminan sintiendo al final también tiene que ver con esa ira narcisista, con ese cómo te atreves a no estar en donde yo te puse. Y acá no importa si te descartaron o si vos te escapaste. Vamos a pasar entonces directamente a lo que siente la persona abusiva cuando te alejas y ya no estás tan ahí pendiente o tan cercano a esa persona. Recordemos que estamos hablando de particularmente los casos donde no podés hacer un contacto cero total, donde hay algo realmente externo que no te permite. En ese momento al menos, siempre lo planteo como una meta, pero en ese momento al menos no estás pudiendo hacer el contacto cero. Una de las cosas que puedes llegar a sentir es conectar directamente con la frustración frente a la indiferencia de alguien. Una cosa muy curiosa es que del concepto de narcisismo que suelen usar la mayoría de las personas, que está bastante errado, sí hay algo que es cierto y es que son personas que están buscando constantemente atención. Porque básicamente sin esa atención no son nada, no son nadie. Nosotros tenemos otros aspectos de nuestra personalidad, en cambio la persona narcisista es como que la única validación la va a encontrar en ese personaje que se arma y el refuerzo que le dan las personas de afuera. O sea, necesitan que todos los demás crean en ese personaje. Esto les hace sentir insignificantes. Cuando alguien cierra la puerta en la cara o no les da importancia, no hay nada peor que eso para ellos. Se sostienen a través de reforzar ese personaje a los demás. Algunos dirán, no, en realidad los psicópatas no les importa tanto. Eso sí les importa. Importa mantener el personaje y mantener la creencia viva acerca de que ellos son seres grandiosos. Están confundiendo la cuestión afectiva, o sea, la falta de conexión con el otro, que eso es más que obvio, que no es así, o sea, no están conectados con los demás. Pero es muy distinto a necesitar directamente a los demás. O sea, necesitan a los demás, sí. La atención de los demás, cuando no está puesta sobre ellos, la verdad es que es todo un problema. Frustrante a nivel de su identidad incluso. Y es por eso que tienen este sentido de derecho. Alguien que no se cree la gran cosa y mejor que los demás, no va a estar pisoteando los derechos de las demás personas. No va a estar esperando como una obviedad, como si fuera una regla natural, que los demás hagan lo que ellos esperan que hagan. Y enojarse y atacar y contraatacar a las personas que no quieren hacerlo. Lo curioso de todo esto es que son el resto de la humanidad las personas que tienen ese poder final de hacerles sentir como ellos quieren sentirse. O sea, seres superiores, ¿no? Somos nosotros quienes tenemos como la palabra final. A veces nosotros mismos reforzamos eso porque estamos involucrados con estas personas, estamos dentro de la burbuja justamente narcisista y psicopática. Nos creemos las mentiras, admiramos incluso a esa persona. O sea, puede pasar incluso eso. Eso hace que se refuerce ese personaje y a veces lo estamos haciendo sin darnos cuenta. La cuestión con la persona narcisista es así. Si no soy observado, esto tiene que ver con la atención, ¿quién soy? Y en tu caso en particular, si esa persona no está sufriendo por mí, ¿quién soy? No tiene ningún efecto mis acciones sobre los demás porque a esa persona yo le hice de todo y está ahí como si nada, ¿cómo puede ser? Algo pasa conmigo. Vuelven a replantearse su identidad. Ellos se identifican mucho con ese personaje. De hago lo que quiero, puedo hacerlo, lo voy a hacer, logro lo que quiero, que generalmente tiene que ver con una meta egoísta. Y muchas veces, cuando uno está involucrado con estas personas, ellos tienen una envidia patológica. Necesariamente terminan detestando, despreciando literalmente a la persona que tienen al frente, o sea, a sus víctimas. Por ende, lo que quieren directamente es destruirlas al final. O sea, por más que al principio no haya sido esa la meta, van a terminar queriendo destruir tu vida. O sea, que no seas feliz, que no disfrutes. Entonces, si vos le demostras lo contrario, les hace contactar con el yo que está detrás del falso yo. Todo ese vacío a nivel afectivo y a nivel moral. Sin darse cuenta, se terminan preguntando, ¿no soy nada entonces? Básicamente se vuelven invisibles. Otra cosa que pueden estar pasando cuando te alejas, cuando los ignorás, es que pasas a estar más tiempo en su mente, pero de una manera que no va a gustarte para nada. Esto tiene que ver con la desestabilización que le genera el no le estés prestando atención, ¿no? Empiezan a actuar de una forma extraña. Estamos hablando de que tenía cierto contacto con esta persona, ya sea porque es un familiar, porque es una expareja con la que tenés un hijo, o cosas así. Entonces es probable que tengas cierto diálogo con esa persona, ¿no? Y como tenés ese contacto, ellos están con sus juegos. Uno de los más típicos es el tratamiento de silencio. Cuando necesitas una ayuda, por ejemplo, con un hijo en común, o necesitas que te responda algo, que te dé una información, esta persona empieza a jugar con tu tiempo, a no responder, a hacer como que no existís, a clavarte el visto, cosas así, para empezar a irritarte, justamente. Puede que cuando empieces a tomar distancia de eso, e igualmente seguir haciendo tu vida, buscar ayuda por otro lado, no seguirle el juego, no pedirle explicaciones, esta persona se va a alarmar bastante, porque no está acostumbrado o acostumbrada a que tú actúes así. No se lo espera para nada. Lo que sí se espera es que tú reacciones. Todos los seres humanos, si no nos damos cuenta, o sea, si no usamos bien la conciencia y el raciocinio, terminamos simplemente reaccionando a los estímulos. Tenemos que ser muy conscientes de eso, lo hablamos en el video anterior. Entonces, esta persona se espera que tú reacciones a su estímulo aversivo, que es su silencio, o es una burla, o lo que sea que esté haciendo. Cuando no lo haces, eso les alarma bastante. Esto de actuar extraño, me refiero a que, por ejemplo, si te estaba haciendo el tratamiento de silencio, de la nada vuelve a hablarte, como si nada pasara. Es como que cambia su actitud de repente. Se vuelve más manso. Se vuelve más complaciente, incluso. Es como una especie de hoovering que empieza a ser en ese momento. Un poco de bombardeo de amor. No quizás como la etapa del bombardeo de amor, porque nunca vuelve a ser como el principio, la etapa del bombardeo de amor. Por más que hayas ingresado al ciclo una y otra vez, nunca vuelve a ser lo mismo. Pero en este momento es eso lo que está queriendo hacer. Una de las formas puede ser esa, pero también puede que crea que estás haciendo vos también el tratamiento de silencio, y crea que estás como en un juego, ¿no? De, ah, vos me ignorás, yo te ignoro, y acuérdate que no es que estamos haciendo eso. Pero esta persona sí va a creer que estás entrando en ese juego. Otra cosa que puede pasar es que te busque para hablar más seguido. Va a insistir el doble. Y es acá donde las personas dicen, pero la piedra gris no funciona. Gestionar las emociones no funciona, porque esta persona se pone peor, me busca más seguido. Sí, es que es una de las reacciones que puede llegar a tener. Tenés que mantenerte firme igual, porque si no, ¿cuál es la otra opción? Seguir hablando con esa persona, responderle, seguirle el juego, no te sirve. Por lo menos en este tipo de contextos, no sirve. Otra situación que puede pasar cuando empezás a ignorar a esta persona es que tu silencio es como una especie de recordatorio de que no son seres grandiosos, sobre todo cuando haces las cosas con justicia, ¿no? Porque hacer silencio cuando se están provocando y no darles el combustible es hacer justicia. Ignorar a esa persona es hacer justicia. Hacer la piedra gris, alejarte, el contacto cero ni hablar. Eso es hacer justicia. Cuando realmente podés tomar esta postura, lo que estás haciendo es sacarles ese poder que ellos creían que tenían, ¿no? Por lo menos en tu vida. Y créeme que ellos necesitan el poder que les hace sentir cada persona. Por más que luego, por supuesto, ellos usan y descartan a la gente, dejan a la gente tirada por ahí, no les importa. Pero en el momento en que son útiles, o sea, si esta persona te sigue molestando, claramente para esa persona seguís siendo útil, por más que incluso te hayas descartado. Va más allá de que si cortan o no. Va mucho más allá de eso, ¿no? La cuestión es que si necesitan de tu combustible en particular, siguen ahí. Estas personas se sienten grandiosas al arruinar la vida de otras personas, al tumbarlos. Porque como te dije antes, la envidia patológica en algún momento sale a la luz. Si estás en un vínculo con esta persona, en algún punto tu vida, tu felicidad, tu libertad, lo que te gusta hacer, la alegría que te dan ciertas cosas, todo eso le provoca alguna envidia. Y es muy triste, pero es así. Entonces terminan queriendo destruir eso. Y ahí la peligrosidad de que, digamos, no, es narcisista solamente, no importa. O sea, mientras no sea psicópata, no. O sea, también con la persona narcisista hay que tener mucho cuidado. Pero la cuestión aquí es que si igual, a pesar de todo el daño que te hacen, te levantaste, sacudís todo el polvo y seguís adelante, eso le llena de rabia. Otra de las cosas que puede pasar le genera una fuerte tensión interna. Todos podemos leer en algún punto cierto lenguaje corporal en los demás. De hecho, tiene que ver con las emociones, con lo que sentimos, reaccionar, sobre todo cuando es en público. Porque estas personas también son muy vivas y suelen hacer este tipo de movidas para hacerte reaccionar muy mal cuando hay otra persona mirando, cuando hay otra gente mirando. Por eso es tan importante la piedra aris. Acá la cuestión es que cuando ellos empiezan a observar tu comportamiento, de no reaccionar, te ven firme en tu decisión o te ven simplemente callado, sin responder nada a lo que dicen, sin una sola mueca en la cara, eso les perturba bastante. Porque, como dije antes, es una respuesta que no es esperable. Eso hace que les produzca cierta tensión mental, como algo de estrés también, de no saber lo que está pasando, de no entender lo que está pasando. Porque lo esperable es ver cierta reacción en la cara, en el cuerpo, del nerviosismo, de esas cosas. Bueno, cuando eso no pasa, por supuesto que a ellos también les afecta a ese nivel de confusión. Ahora bien, acá hay un punto importante y es el hecho de que, más allá de que sigan molestando por mucho tiempo, yo siempre les digo, hay que ponerse la meta de hacer el contacto cero y por lo menos alejarse lo más que se pueda de estas personas porque son muy desgastantes, son estímulos estresores, me refiero a que están todo el tiempo generando un malestar en tu vida. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos de estas personas cuando no podemos hacer el contacto cero? Guardar pruebas todo el tiempo porque nunca sabes cuándo vas a necesitarlas, sobre todo cuando estás compartiendo hijos con esta persona, ¿no? O sea, otra cosa que tenés que tener en cuenta es que haya siempre alguien más presente cuando tengas que hablar con esta persona o cuando tengas que ir a un lugar donde está esta persona, ¿sí? Sé que no va a ser siempre posible, pero en lo posible tratar de hacer un esfuerzo porque siempre haya alguien presente porque va a ser tu testigo, digamos, testigo de que esa persona arranca una pelea o esa persona empezó diciendo tal y tal cosa y no estás loco o loca. Esa es la función también del aliado en el proceso de recuperación, un amigo, un familiar, alguien que realmente te entienda, que no te juzgue y que pueda estar presente en esos momentos, no en todos, obviamente, pero que esté medianamente presente y que te ayude a bajar a tierra y a no caer en este gaslighting constante de las personas manipuladoras de que siempre la culpa es tuya, de que yo no hice nada, vos reaccionaste, yo no tengo la culpa, vos sos sensible y esas cosas. Si tenés hijos en común, por supuesto, presta atención al comportamiento de los niños, trata de hacerles un seguimiento lo más que puedas, o sea, yo sé que es casi imposible pensar en no los dejes solos con esta persona porque, digamos, es el padre o es la madre, pero trata de que siempre tengas a alguien que pueda ayudarte a hacerles un seguimiento que no te quedes sin saber exactamente lo que pasa, igual yo sé que este punto es muy difícil pero ténganlo en cuenta también. Puedes usar también técnicas de grounding o aterrizaje a tierra para salir de la burbuja abrumadora en la que te meten estas personas, ¿no? En el estrés constante en el que te meten. Esto es hacer conciencia plena, hacer ejercicios de relajación, escuchar música, salir a caminar para despejarte, ejercicio físico intenso, hablar con un amigo que sea un lugar seguro e incluso, bueno, un terapeuta, ¿no? Que tenga por lo menos conocimiento en esta parte, ¿no? Y de psicología sobre todo porque necesitas entender de dónde vienen tus reacciones y cómo gestionarlas, ¿no? Mejor. Todo esto para lograr más o menos mantener una cordura porque estas personas literalmente te vuelven locos, te psicotizan, entonces siempre es necesario tener alguna herramienta que te ayude a bajar a tierra de vuelta. Otro punto importante para protegerse es que cuando te encuentres pensando demasiado en esa persona, en su vida, en lo que estar haciendo, en que si tiene una nueva pareja, en que si me ama o no me ama o si me amó o lo que sea, corta con eso lo más pronto posible. Es entendible que estés tratando de hilar, ¿no? las cosas y entender lo que pasó quizás, pero cuando empezás a ingresar, no sé, a las redes sociales de esa persona, a stalkearlo, stalkear a los nuevos amigos o a la familia o a la nueva pareja o a la expareja incluso, cosas así no son sanas para nada, no son necesarias para nada, no necesitas eso, no vas a confirmar ni desmentir nada con esta información, lo único que estás haciendo es sucumbir, digamos, a la curiosidad mórbida que a veces, bueno, es cierto que podemos llegar a tener, pero es importante que logremos cortar cuanto antes con eso. También entiendo que es difícil, pero hay que hacerlo. Una cosa es estar atento porque esa persona ronda en tu vida y otra cosa es estar revisando las redes o buscando información nueva sobre esa persona, son cosas distintas, ni hablar de estar espiando a esa persona. Es importante que te recuerdes a ti mismo o a ti misma que el problema que tiene esa persona de ser un manipulador o ser una persona mentirosa es un problema de esa persona, no es responsabilidad tuya las acciones de esa persona. Hay que retirarnos con dignidad. Siempre es bueno, hay veces que no lo logramos, hay veces que las emociones son más fuertes, hay personas que tienen cierta vulnerabilidad emocional y caen mucho más fácilmente frente a las reacciones, frente a las provocaciones del otro. Entonces, hay que ser muy compasivo con uno mismo. También pretendo que la gente sea compasiva con la gente que tiene vulnerabilidad emocional y que no siempre sea ah, lo hace porque le encanta que le maltraten o lo hace porque es un idioma. O sea, no. Tal vez podríamos pensar bueno, pero puede que sí, bueno, pero muy probablemente es más probable que no. Entonces, tratemos de no juzgar a la gente. Volviendo al tema de la dignidad, acá el tema es que somos todos humanos, por lo menos las personas empáticas también sentimos, tenemos afectos por los demás, podemos amar a las personas. Eso no es algo feo, es algo que es muy bueno, de hecho, pero el problema es que a veces amamos a la persona que nos hace daño, ¿sí? Por diferentes circunstancias. Ustedes ya saben cómo empieza este ciclo en particular, pero puede que de repente una persona que no te quiere incluso, vos lo querés o vos la querés, ¿no? Pasan esas cosas, ¿sí? Entonces, retirarnos con dignidad de los lugares donde la otra persona disponible emocionalmente no está, esa es una palabra clave también, disponibilidad emocional es importante, importante sobre todo para el proceso posterior, para que no sientas vergüenza de ti mismo o ti misma, para que no te sientas culpable, porque ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice lo otro? O sea, te retiras mucho más fuerte cuando lo haces con dignidad. Y no te culpes si no pudiste antes retirarte con dignidad, porque siempre hay un momento en el cual puedes hacer un stop y finalmente retirarte con dignidad. Nadie puede cambiar a quien no quiere cambiar. No estoy diciendo al que no puede cambiar, al que no quiere cambiar. Esa persona no quiere cambiar, no puedes hacer nada. Nadie puede hacer nada si esa persona no quiere cambiar, para que no nos quedemos en ilusiones, no nos quedemos en conceptos falsos, no nos quedemos con la culpa, sobre todo. Si te gustó este video, por favor, dale un me gusta, déjame un comentario con tu experiencia, con algún otro consejo que puede servirle a gente que quizás todavía no puede hacer el contacto cero, si vos pudiste hacer el contacto cero completo. La mayoría de la gente le cuesta un montón, pero si sos una de esas personas que pudo, me encantaría leerte en los comentarios cómo lograste salir finalmente de la burbuja, ¿no? Te voy a dejar también los links para que puedas adquirir mi libro La estafa emocional, causas, consecuencias y cómo sanar las relaciones con narcisistas y psicópatas. Lo puedes conseguir en Amazon si estás en México, en pesos mexicanos, si estás en España, en euros y bueno, en Estados Unidos para el resto del mundo. Y en Argentina también estamos haciendo los envíos, así que te voy a dejar toda la información abajo. muchas gracias por llegar hasta acá y te veo la próxima. Chau.